Los perros dejan que las hembras ganen en las bromas solo por caballerosidad. Hola chicos, ¿cómo están? Yo soy Belita, bienvenidos una vez más a mi canal. Oigan chicos, este video va a estar muy padre porque en este video les voy a enseñar unos hacks para este regreso a clases. La mayoría es en casa, pero hay unos cuantos que puedes aplicar en la escuela. Dale like a este video si te gustó y no se te olvide suscribirte en la parte de abajo para que no te pierdas ninguno de estos videos. También tengo redes sociales, se los voy a dejar por aquí para que me puedan seguir allá. Así que si estás interesado entonces, por favor, sigue viendo. Muy bien, sin estas temporadas de exámenes tal vez estudies muchísimo, muchísimo, pero el mero día del examen se te olvida todo. Así que un hack buenísimo es mascar chicle mientras estudias. Cuando hagas tu examen, mastica el mismo chicle y recordarás muchas cosas de lo que estudiaste. Interesante, ¿no? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Suscríbete al canal! Muy bien, ya mascaste tu chicle. Otra cosa que también puedes hacer mientras estudies es ponerte perfume. Y el día del examen usa el mismo perfume. Verás lo fácil que se te hizo tomar ese examen. Graba tu voz leyendo algún tema importante o algo que necesites memorizar. Será muy fácil, porque mientras estés haciendo tus deberes o arreglándote, puedes escuchar lo que grabaste y será más fácil. O puedes grabarte con un tono de canción y así nunca se te olvida. Usa el dulce como un sistema de recompensa cuando estudies algo difícil. Cada vez que termines de leer una sección o capítulo, come un M&M o una pandita. ¡Suscríbete al canal! Chicos, esto es muy importante. Cuando estés estudiando, trata de relajarte unos 5 o 10 minutos para que tu cerebro descanse y después vuelve a estudiar. Esto te ayudará a retener más información. Lee en voz alta. Al repasar una lectura en lugar de estar en silencio, esto te ayudará a retener información. Chicos, esta la apliqué yo y créanme que sí funciona bastante. Este es súper fácil. Lo único que necesitas son unos lápices con algún diseño. Si quieres, puedes usar cinta decorada para distinguir cuál es tu lápiz. Y el día que los prestes, sabrás quién tiene tus lápices y así no se te van a perder tan seguido. Les recomiendo que usen su horario escolar como su fondo de pantalla de su celular. Porque a veces necesitas sacar todas tus cosas de tu mochila y a veces tienes prisa o algo. Así que súper recomendado este hack. Tal vez este hack sea algo raro, pero cuando vayas a exponer en clase o algo, te recomiendo que un día antes practiques tú solita en tu cuarto mientras estudias el tema. Esto te ayudará muchísimo a concentrarte. Va lo mismo al momento de estudiar un tema. Entenderás el tema y aprenderás de una forma divertida. Tal vez todos conocen este hack, pero organizen su maquillaje en la noche en el orden en cómo se lo aplican. Créanme que este les ahorrará muchísimo tiempo en la mañana al alistarse. Este también es muy similar. Preparen todas sus cosas, tu tarea, asegúrate que tienes todos tus lápices, plumas, tus libretas, etc. Así no estarás a apuro el día siguiente. Aquí les recomiendo nada más que adelanten su hora de menos unos 5 minutos para que no llegues tarde a la escuela. Puedes adelantarle 10 minutos, pero esto depende de ustedes. Esto me salvó de muchas, chicos. No saben. A veces es muy difícil levantarse para ir a la escuela. La noche anterior prepara tu ropa y así no pierdes tanto tiempo en qué te vas a poner en la mañana. Y chicos, la verdad, nos tardamos mucho tiempo escogiendo qué nos vamos a poner. Es que a veces no tenemos nada, nada que ponernos. Y el último hack, por supuesto, carguen con ustedes un kit de emergencia para la escuela. A veces no sabes cuándo vayas a necesitar algo o prestar algo. Si quieren saber que llego en mi kit de emergencia, vayan a ver este video en mi canal. Seguramente te va a ayudar muchísimo. Eso es todo por el video de hoy, chicos. Espero que les haya gustado muchísimo. Chicos, quiero enviar muchos saludos. Dejaron muchos, 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 pero muchos, muchos, muchos saludos. Así que ahí les va algunos. Quiero enviar saludos a Alisson Guillén, Alejandra Alvarrán, mis dibujos. Bueno, sus dibujos. Luisa Reyes, Alejandra Oliva, Katia Martínez Jaimes, Susana Sánchez, Isabela Peirano Durán, Sandra Carrillo, Sara Ortiz, Oscar Martín del Monte, Sofí Rabadán, Isabela Hernández, Carla Valeria, Claudia Zavala Morín o Movín? Creo que lo escribí mal. Saori, Fernanda Vázquez, Melanie Fioret, Lara Vallejo, ¿eres un tonto? Onelia Fernández, Deyanira Muñoz, Destroyler Especial Neonatos, Damaris Cruz, Giovanna Jiménez, Ingenio L.F., María Hernández, María, Ana Ábalos, Ornella Romero, Rosalia Rodríguez, Katzlis, Katzlis. Estrella Gómez, Love Fan, Wendy Huerta, Esmeralda Salinas, Eli Núñez, Camidela, Hashtag Melanie, Hashtag 189, Love Panda. Leonis Mar Lucena, creo que dije eso bien. Dime si lo dije bien. Y Mel y Cakes. Chicos recuerden que si quieren saludos solamente comentenlo en la parte de abajo. Espero que estén muy bien, espero que se la pasen bien este fin de semana. Los quiero mucho y nos vemos en mi próximo video.